La tercera es la vencida, así las presiones del presidente e intentos fallidos por extinguir los fideicomisos públicos debido a las manifestaciones en contra de cineastas, deportistas, científicos, entre otros grupos y a falta de acuerdos políticos con los partidos de oposición para que el Congreso avale su desaparición. En abril se lanzó el decreto presidencial por el que se ordenó la terminación de los fideicomisos públicos. En mayo, la diputada Dolores Padierna presentó una reforma para extinguirlos cuando la presión de los cineastas abanderados por Guillermo del Toro evitó que se concretara. Hubo un tercer intento cuando querían aprobar un periodo extraordinario dejando en la convocatoria la palabra otros temas, donde pensaban incluir el mismo asunto, que casi retrasa las leyes del T-MEC. Y apenas hace dos semanas, Mario Delgado, coordinador de la bancada de Morena, elaboró una propuesta con cinco fideicomisos, pues con acuerdo de los partidos políticos, pero no fueron del agrado del presidente, ya que solo dejarían 16 mil millones de pesos, una cantidad insignificante para sus planes. Rápidamente les explico qué son los fideicomisos públicos y por qué no pueden volarlos así nomás. Pues tienen que reformar al menos 14 leyes, es decir, tiene que pasar por el poder legislativo sí o sí. Imagínatelos como una cuenta de inversión en la cual el dinero resguardado genera intereses. Los recursos que se depositan ahí solo pueden utilizarse para los fines específicos por los cuales fueron creados. No se pueden triangular, no se pueden reasignar. Los diputados podrían intentar en algún momento desaparecer los ahorros que nos protegían de calamidades o que sirven para el desarrollo de áreas estratégicas con el único argumento de que están llenos de opacidad y de corrupción. Claro, argumentado por la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, quien fue la que sigue alentando la idea al presidente. Y es que la presión por parte del Ejecutivo Federal es tal que desde aquella mañanera donde se manifestó por el todo o nada, quiso que fueran los 44 fideicomisos completos. Ya sale, jaló las orejas a los coordinadores de ambas cámaras, a Mario Delgado y a Ricardo Monreal, para que, pues, avancen con esto. El Estado mexicano está obligado por ley a destinar recursos del presupuesto a estos fideicomisos, justo para que el país tenga dinero para hacer frente a desastres naturales y a la caída de ingresos por crisis económicas, dar apoyo a científicos, cineastas, artistas, deportistas, campesinos, entre otros sectores. Los fideicomisos son un candado para que no se usen como piñata. Lo cierto es que una falla en estos, una vez liberado el dinero, no es rastreable. Es decir, el argumento que han sostenido las organizaciones civiles como México Evalúa y Fundar, una vez que el dinero sale, no se puede fiscalizar. Si de por sí va a ser difícil fiscalizar el dinero, el problema con la cuarta transformación es que no tiene una hoja de ruta para darle causa a ese dinero público. Dicen que para sus proyectos prioritarios o para hacer campaña en miras a 2021, lo que sí dudo mucho es que sean utilizados para la emergencia sanitaria, como lo refirió aquel decreto presidencial. Entonces, ¿para qué necesitan los 91 mil millones que concentran estos fideicomisos? Si el mismo presidente López Obrador dijo el pasado domingo que cuenta con el presupuesto necesario para afrontar la pandemia del COVID-19. Lo cierto es que Palacio Nacional o la Cámara de Diputados, el Senado, se van a llenar de plantones y van a perder el voto de muchos sectores que dependían de estos fideicomisos. Sí, se quejan que tenían corrupción y estos fondos, pero yo no veo un plan estructurado o acciones concretas que nos permitan saber qué van a hacer con este dinero.